Ibarme es una empresa que desde hace más de 60 años se dedica al mundo de la máquina herramienta y lo que hacemos en la actualidad es diseñar fabricar vender y dar servicio a centros de mecanizado de alto nivel tecnológico y habitualmente de cinco ejes nos dedicamos a la máquina herramienta con una orientación a la internacionalización exportando aproximadamente el 80 85 por ciento tanto a europa como a eeuu o algunos mercados como china e india que nos resultan geográficamente un poco más lejanos Ibarmia se caracteriza por dos ventajas competitivas para empezar su conocimiento tecnológico y su capacidad de aplicarlo de una manera flexible a las necesidades del cliente estando especializados tanto en el hardware que es la máquina como en el software que es todo aquello relacionado con la inteligencia que hace que haga las piezas que el cliente necesita la clave de éxito de Ibarmia está en su desarrollo tecnológico y por tanto en su apuesta por la I más de más y durante muchísimos años en ese aspecto tenemos generada una ingeniería de nuevos desarrollos que es la que se ocupa de estas cuestiones en colaboración con Tecnalia que es uno de nuestros principales socios tecnológicos Tecnalia nos ayuda en muchos ámbitos por una parte nos ayuda a detectar las tendencias de mercado que van a marcar el futuro y por otra parte nos ayuda a llevar a cabo desarrollos tecnológicos que solos no podríamos trabajar y tardaríamos mucho más en llevar al mercado construimos máquinas con la tecnología más avanzada pero no sólo a base de tecnología sino también con el talento y la ilusión de todas las personas que conforman el equipo de Ibarmia generarías Gracias por ver el video.